Sobre el mante Seguimos en 678 con la gente de Páramo Vamos a aprovechar para despedirnos ya de nuestro invitado de hoy, Luis Machín Cuya película... A ver, digamos, la película que protagoniza es de Destino Anunciado Es de Juan Dickinson y se estrena, querido Luis El jueves 24, aquí en Buenos Aires En dos semanas en Salta y empieza toda la recorrida por el país Estuvo contando la trama, está buenísimo Les quiero decir que nosotros, o sea, 678, volvemos el domingo después del partido Un partido de River, parece que va a ser esta vez Y ahora los dejamos, feliz día, lealtad para todos y para todas Los dejamos con los muchachos de Páramo Gracias a ustedes, chicos Mañana por la mañana iré A descubrir mi sangre Mañana por la mañana iré Mañana por la mañana iré A refundar mi historia Oculta entre huesos y sal En tu preciosa melodía Mañana por la mañana iré Mañana por la mañana iré A descubrir mi sangre Mañana por la mañana iré Oculta entre huesos y sal Con tu preciosa melodía En tu preciosa melodía Buscaré mi nombre tu perfecta lejanía, refugiándome en la espera, donde una gota es más que el mar.